Bueno, Secretario General Ernesto Paz, ¿cómo está la situación, digamos, de algo, camino, como quieran llamar? Bueno, de la Enchería la situación no ha cambiado mucho, se está viendo para el día de mañana, a ver si, digamos, si se hacen los depósitos correspondientes a cada uno de los compañeros, y bueno, de ahí se verá, en caso contrario, realmente consideramos que se van a volver a tomar medidas hasta ver si, digamos, la empresa toma carta en el asunto y que no cada vez que tenga que abonar los haberes está con medidas. ¿Hubo alguno despido? No, 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 de esos despidos no, voluntariamente no hubo despido. ¿En regionales del norte? En regionales del norte sí hubo ahí, bueno, pero es una situación que no es por la cuestión de haberes nada, que son cosas diferentes, digamos. Ahora, ¿por qué se aduce que cada vez que tienen que pagar se tenga que llegar a ese tipo de medidas? Y lamentablemente, digamos, a veces son políticas de la empresa que vienen incrustadas desde hace mucho tiempo y en algún momento, digamos, es como que uno tenía la idea de que pueden, de que pueden, digamos, cambiar las situaciones, pero lamentablemente son cuestiones circunstanciales que a veces toman periodos, digamos, determinados periodos y que vienen dando cumplimiento y de pronto aparecen con los argumentos de que no pueden, que no tienen la venta, cosas así, que uno, digamos, esto está contemplado, digamos, dentro de lo que son las empresas, que la prioridad número uno es los haberes de los compañeros, sino cómo se tiene mano de obra si no se tienen los haberes al día. Ahora, ¿el tema de la producción, de que no se vende, es una real situación de toda la fábrica? No, no, no. Esto realmente es algo que no lo consideramos como tal, porque si no, si hay mano de obra, si hay demanda y si hay, digamos, producto, esto nadie produce para tener estancado. Quien produce, lo produce porque realmente lo tiene, lo tiene, digamos, contemplado, que lo vende o lo, digamos, se lo consume. Si no, nadie produce, como digo, para tenerlo ahí. Por eso, honestamente, consideramos que no es así. ¿Cuántas familias son las que están en esta situación, digamos, que tienen la fábrica? Y alrededor de 200 compañeros, digamos, 200, 200 y pico compañeros. Todavía es relativo, de acuerdo, digamos, a la temporada, pero aproximadamente es el número. ¿Qué esperan, por último, para la reunión de mañana? Y bueno, esperamos que sea positivo, porque en cierta forma, si no llega a ser así, se volverán a tomar las medidas. O sea, no queremos llegar a situaciones de este tema, porque no es solo la pérdida de la empresa, digamos, que va a tener que perder materia prima y otras cosas, sino también los compañeros que se le den cuenta. ¿Qué es lo que le están debiendo? Y lo va a haber, digamos, correspondiente al mes de junio, a Guinaldo, y bueno, ya estamos prácticamente al cierre del próximo mes. Así que eso sería lo que tiene adeudado con los compañeros. Muchas gracias, muy amable. Por favor.